En Medellín, trabajadores de la obra Metrocable El Picacho bloquearon una vía para exigir que la empresa contratista se ponga al día con los pagos de los contratos liquidados por la pandemia. La protesta inició con el bloqueo de la vía y fue disuelta por la policía. Trabajadores de la obra Metrocable El Picacho dicen que están a la deriva con la empresa subcontratista, pues no les definen si volverán a trabajar, pero tampoco los liquidan. Lo que pasa es que nosotros salimos desde el 24 de marzo por lo de la cuarentena. La empresa a nosotros no nos ha ayudado económicamente, estamos sin seguridad social y ahora resulta que no nos dan la liquidación. No tenemos ni comida en la casa, mejor dicho, porque ya no deben dos meses de lo que hace que la cuarentena, no nos colaboran con ninguna ayuda ni nada. Lo que empezó con una protesta, terminó con una conciliación. Lo que estamos analizando con el subcontratista directamente, hay trabajadores que tienen duda de que les haya sido pagado su nómina, hay trabajadores que tienen duda de que hayan sido o no liquidados, pero como el contrato se encuentra suspendido particularmente, ellos van a volver a trabajar en la obra. Hoy estamos reactivando las obras en la estación Acevedo particularmente, entonces es el momento en el que ellos están volviendo a las labores. Se espera que en los próximos días los trabajadores se reintegren, mientras tanto la empresa subcontratista P&P, encargada de hacer los pagos, dice que se pondrá al día.